Y otra vez tenemos que hablar de ola de calor, ya vamos por la tercera y eso que todavía estamos a mediados de julio. 11 comunidades están hoy con algún tipo de avisos por altas temperaturas, de hecho en Córdoba y en Jaén el riesgo es extremo con hasta 44 grados de máxima. Así es, a esta hora ya superamos los 40 grados, pasábamos de 33 y no eran ni las 10 de la mañana, temperaturas muy altas a lo largo de todo el día, pero también las noches están siendo tórridas. Esta madrugada no hemos bajado de los 26 grados y no solo aquí en Jaén Capital, también en la Campiña Cordobesa y en general en todo el Valle del Guadalquivir, donde seguiremos en alerta roja durante varios días, por lo menos hasta el jueves, aunque quizás bajen algunos grados, pero nos queda aún mucho por sufrir. Aquí en Madrid las temperaturas se han disparado en apenas unas horas, estamos en alerta naranja, ahora mismo rondamos los 36 grados y como ven muchos optan por venir a sitios como este, el retiro para cobijarse en una sombra o a las terrazas para refrescarse, aunque lo cierto es que ni en la sombra logra sofocarse este calor. Todavía se espera que haga más a lo largo de esta tarde, van a seguir subiendo las temperaturas y se prevé superar incluso los 40 grados en algunos puntos de la región. Ni siquiera la noche se va a librar porque se esperan mínimas de hasta 26 grados, por eso los expertos recomiendan estos días extremar precauciones para evitar golpes de calor. 12 de la mañana en el Parque del Retiro en Madrid, se superan los 30 grados y aún así hay quien se atreve a salir a hacer deporte. Ando, hago tricking y bicicleta. Si veo que me encuentro bien, pues sigo, si veo que ya estoy acalorado, pues digo, hay que parar. Según los médicos, la actividad física está muy desaconsejada por encima de los 39 grados, un umbral que varía en función de la temperatura a la que estemos habituados. Depende mucho de la persona y del tipo de ejercicio que vayas a hacer, de la ropa que lleves, de cómo te hayas hidratado previamente. Por eso, aunque veamos a deportistas de élite competir a pleno sol, no podemos compararnos con ellos. Se recomienda evitar las horas centrales del día. He ido sobre las 10, una cosa así. Como a las 6 o 7. Muy importante también, insisten los expertos, la hidratación. Tenemos agua, algo para comer. Siempre tengo mi botellita de agua aquí, bien fresquita. Fundamental la hidratación antes, durante y después. Y no solo con bebidas isotónicas. Hay que alternar también el agua normal, porque la bebida isotónica nos puede sobrecargar demasiado y necesitamos diluirla un poquito. Y si nos encontramos mal, debemos acudir a urgencias ante mareos, vómitos o cualquier otra señal de alerta. Dejar la actividad, enfriar cuanto antes la temperatura corporal para intentar no ir saltando a situaciones potencialmente peligrosas y letales. Hay que tener especial cuidado con niños ancianos y aquellos que no pueden cuidarse por sí mismos. Hasta el momento, todos los esfuerzos estaban centrados en proteger las zonas habitadas. Pero durante esta noche, los efectivos han trabajado con el objetivo de contener el incendio del Parque Nacional. Nos preocupa el frente de la caldera, donde no hemos podido poner recursos todavía, porque los tenemos concentrados perimetrando el incendio. El Parque Nacional de la Caldera de Taburiente es una zona de difícil acceso. Pero las condiciones meteorológicas, favorables por el poco viento, facilitan que los bomberos realicen maniobras de control que frenen el paso del fuego hacia el norte. Estamos haciendo una quema de ensanche para que cuando llegue el frente de allí, impacte contra zona negra y se pueda controlar este frente. Utilizan fuego técnico para trazar líneas que permitan asegurar el perímetro. Un incendio voraz, aún sin control, que en 48 horas ha quemado cerca de 4.000 hectáreas y ha afectado a unas 20 edificaciones. Continúan investigando qué originó el incendio, que se inició en una zona deshabitada de Punta Gorda y se extendió de forma rápida, obligando a evacuar a la población tanto de este municipio como de Tijarafe. A partir de esta medianoche, ningún pesquero europeo podrá faenar al sur del Estrecho. Termina el acuerdo entre Bruselas y Rabat, que ha permitido desde 2019 a un centenar de buques españoles pescar en aguas de Marruecos y del Sáhara Occidental. Miguel Albandoz, el sector pesquero, imaginamos, está preocupado. Sí, es un nuevo varapalo para flotas ya muy castigadas, como por ejemplo la de este puerto gaditano de Barbate. De los 50 barcos andaluces que tenían licencia para faenar en aguas marroquíes y que lo venían haciendo esporádicamente, 12 son cerqueros y palangreros barbateños. Ahora tendrán que limitarse a pescar en los ya bastante explotados caladeros del Golfo de Cádiz. Además, tienen la incertidumbre de si podrán o no acogerse a las ayudas especiales anunciadas por el Ministerio. Precisamente aquí, en la lonja pesquera de Barbate, este mediodía, armadores y pescadores de la zona han llevado a cabo una concentración de protesta por el abandono y la dejadez que aseguran sufren por parte de diferentes administraciones. El Playa Hierbabuena desembarca por última vez el precio de boquerón capturado en las aguas del norte de Marruecos. Hasta hoy alternaba ese caladero con el del Golfo de Cádiz, como otra veintena de barcos de Conil, Tarifa, Algeciras o Barbate. Es una pérdida bastante importante. La lonja de Barbate se ve muy afectada, ya que la inyección económica más fuerte era la cuando estos barcos efectuaban sus ventas allí. El sector reconoce que el acuerdo apenas se ha usado, primero por la pandemia y después por el elevado precio del gasóleo. Ahora estábamos sobre 10 o 12 barcos. Y el acuerdo no se ha renovado porque la justicia europea lo anuló en 2021 por incluir las aguas del Sáhara, sin el consentimiento del polisario, que según el derecho internacional representa al pueblo saharaui. Marruecos considera suyo el Sáhara y su caladero, situación que ha impedido a Bruselas renegociar el acuerdo. La voluntad del gobierno de España de apoyar a la Comisión Europea y al Reino de Marruecos para que cuanto antes alcancemos un acuerdo. En los próximos meses la justicia europea deberá confirmar o no la legalidad del acuerdo tras analizar el recurso que presentaron Comisión y Consejo. Si sigue la línea del Tribunal General considerando que es nulo el acuerdo, me temo que no volveremos a tener un acuerdo de pesca con Marruecos nunca más. El Reino de Marruecos lo consideraría una afrenta. Sin el acuerdo renovado la flota gaditana pierde el caladero marroquí y el saharaui donde iban canarios y gallegos. Ahora los andaluces deberán reubicarse en el Golfo de Cádiz. Los canarios en aguas del archipiélago y los gallegos irán más al sur, al caladero de Mauritania, país con el que Bruselas sí mantiene acuerdo pesquero. Las fuerzas rusas han vuelto a bombardear esta mañana con misiles la ciudad de Kramatorsk, una zona residencial en el centro donde ahora nos encontramos y donde han destruido un almacén y varias viviendas. Hay cuatro civiles heridos. Todo a nuestro alrededor es destrucción. Los combates continúan con gran intensidad en todo este sector del Donbass, especialmente en torno a Bakhmut. El mando ucraniano asegura que se ha avanzado en ese sector al menos 7 kilómetros cuadrados en los últimos días, a pesar de la férrea resistencia que las fuerzas rusas siguen ofreciendo. Europa invertirá 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe en proyectos de hidrógeno limpio, industrialización o vacunas. Un nuevo comienzo entre viejos amigos, ha dicho von der Leyen en el foro de apertura de la cumbre con empresarios de uno y otro lado del Atlántico. Bruselas promete un cambio de paradigma, no dedicarse a extraer materias primas sin ofrecer formación y riqueza local, ahora que Latinoamérica, el Caribe y Europa se necesitan más que nunca. Buscamos acuerdos sobre la certeza de que las dos partes tienen que tener éxito para que la alianza sobreviva, ha dicho Lula da Silva, que ha pedido un compromiso con una agenda de paz y cooperación en un momento en que Brasil acaba de asumir la presidencia de turno de Mercosur y España la del Consejo de la Unión Europea, mientras sigue la negociación del Tratado de Libre Comercio entre las dos regiones. Tras más de 20 años de negociaciones, creo que tenemos una ventana de oportunidad, querido presidente, para ratificarlo en este segundo semestre de 2023. Sobre la mesa está también la guerra en Ucrania y discutir lo importante que es apoyar a Kiev y no permitir que Rusia gane, ha dicho el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Un tema sobre el que parece difícil una declaración común, con países latinoamericanos que se han mostrado tibios frente a la invasión y unos pocos abiertamente favorables a Moscú. En mi cabeza tengo el más volto todavía, esa derecha cruzada, deslizando Jokowi y la tiro a la red, hago la croqueta, nada, ha sido un momento mágico que lo voy a tener en mi cabecero durante muchísimo tiempo. Estamos cumpliendo sueños de ganar Wimbledon, de ser número uno en el mundo, pero al final mi sueño engloba el poder vivir del tenis, poder estar rodeándome de las personas y de los momentos y de los estadios de los que me estoy rodeando. Mientras eso siga posible, estamos viviendo el sueño. Al final soy un chico muy sencillo, que le gusta volver a casa después de todo, volver a sentirse un chico normal, con sus amigos, con su gente, haciendo lo que venía haciendo desde que era pequeño. Y la verdad que uno tiene ganas de desconectar un poco y de volver a gastar bromas y reírse con su gente. Mientras estén Rafa y Jokovic ahí, van a ser los referentes para todo el mundo, van a ser leyendas y siempre van a estar ahí en el futuro. Una vez que no estén, que espero que sea dentro de mucho tiempo, ya hablaremos de las nuevas generaciones, de la nueva era, pero yo creo que ahora mismo todavía hay que disfrutar de Jokovic y de Rafa todo lo que podamos.